Voy a escucharte Tan solo un minuto Si tú quieres Puedes desahogarte Y te doy Mi perdón si te ayuda Pero nunca Vuelvas a buscarme Porque el daño Que tú me causaste No lo curan Tus gotas De llanto Porque juro y voy a Demostrarte Que sin ti el mundo No se ha acabado Y al igual que mi amor Lo cambiaste Me has de ver feliz En otros brazos No estoy cobrando Venganza Ni estoy buscando Revancha Pero es la ley Del amor El que ama Recibe amor Y el que la hace La paga Perdóname la franqueza Tu presencia No me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo Mi adiós Porque conmigo No cuentas Y ahora vienes Llorando a buscarme A pedirme Que vuelva a tu lado Y hoy tan solo Tengo para darte El desprecio Que te lo has ganado Ya esperaba Verte suplicando Y el deseo Se me está realizando No estoy cobrando Venganza Ni estoy buscando Revancha Pero es la ley Del amor El que ama Recibe amor Y el que la hace La paga Perdóname La franqueza Tu presencia No me alegra Tu tiempo Se terminó Y aquí te dejo Mi adiós Porque conmigo No cuentas Te confieso amor Que yo no tengo vida Desde que te vi El descaro de pasar A tu nuevo amor Por mi cara Y por mi calle Sabes que sentí Que te odiaba Y que te amaba Mejor me trago Las palabras Y que dueño De ti Mucho dueño De nada Dime donde está El amor Que me juraste Ay No te hagas ahora La que no escuchaste Ven 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 y borra Esos pajaritos Que me pintaste En ese cielo lindo Que descaro Ven y enamorarte De otro hombre Que ni siquiera A ti te corresponde Y mientras yo me muero Por tu vida Tú te mueres Por su vida Que descaro Si es que los dos No habíamos terminado Si solamente Estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro Como terminas De dejarme Juliana Arruda La consentida De Mauricio Gigantes Tarimbo No hace mucho tiempo Te morías por mí Todo marcaba bien Y ahora Y que no somos nada Mucha decepción Y hay que no nos comprendimos Yo no sé por qué Pues que acaso Yo soy tonto Por más que yo me haga loco Reconozco que tú Me cambiaste por otro Sigue tras de mí Quitándome la vida Ay Reconocí tu amor Si era lo que querías Ven 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 y borra Esos pajaritos Que me pintaste En ese cielo lindo Que descaro Venir a enamorarte De otro hombre Que ni siquiera A ti te corresponde Y mientras yo me muero Por su vida Tú te mueres Por su vida Que descaro Si es que los dos No habíamos terminado Si solamente Estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro Que descaro Venir a enamorarte De otro hombre Que ni siquiera A ti te corresponde Y ya ni me conoces Que descaro Que descaro Que descaro Venir a enamorarte De otro hombre Que ni siquiera A ti te corresponde Y ya ni me conoces Que descaro Que descaro Si es que los dos No habíamos terminado Si solamente Estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro Que descaro Venir a enamorarte De otro hombre Que ni siquiera A ti te corresponde Y ya ni me conoces Que descaro Que descaro No me imagino Dándole besos A otros labios Si los tuyos Son los que quiero besar De lo prohibido Sé que jamás Podría vivir Lo que he vivido Si no es contigo Siempre he querido Que sea tu dulce voz La que a cada mañana Me acaricia al despertar ¿Cómo te explico Que yo a mi vida No le encontraría sentido Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber Lo que se siente Enamorarse No creo que esa dulzura Yo la encuentre En otra parte Porque aunque llegue alguien Sé muy bien Que iba a extrañarte Si no es contigo Ven dime por favor ¿Qué voy a hacer Con estas ganas? Si tú ya sabes Que solo a tu lado Se me calma No pidas que algún día Yo te arranque De mi alma Si no es contigo No quiero nada Siempre he querido Que sea tu dulce voz La que a cada mañana Me acaricia al despertar ¿Cómo te explico Que yo a mi vida No le encontraría sentido Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber Lo que se siente Enamorarse No creo que esa dulzura Yo la encuentre En otra parte Porque aunque llegue alguien Sé muy bien Que iba a extrañarte Si no es contigo Ven dime por favor ¿Qué voy a hacer Con estas ganas? Si tú ya sabes Que solo a tu lado Se me calma No pidas que algún día Yo te arranque De mi alma Si no es contigo No quiero nada Quique Gallego Quique Gallego Silencio 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 dijo aquel Silencio dijo aquel Que se encontraba solo Silencio dijo aquel Que no escuchaba nada Silencio dijo aquel Que se encontraba sordo Que no podía escuchar Ni una palabra Cantaba una canción Con la boca cerrada Miraba alrededor Y no abriendo sus ojos Estaba vivo Y al rato Perdió su alma Que pasa todo es tan contradictorio Extraña situación Porque perdió a su amada Y en medio del dolor Todos le dicen loco Vive de una ilusión Recuperar su alma Porque ella era su alma Y no la ve en sus ojos Entrada sin salida Destilla pa' su vida En su camino recto Encontra una muralla Que su reloj no gira Y una vela encendida Aún sigue en un rincón Y de ella nada Y yo soy ese hombre Que tiene dos versiones Mi vida la adoré Y ahora sin tenerla Quien vive de ilusiones Metido entre rincones Buscando una respuesta A mi condena Condena Porque estoy condenado Al dolor Destilla Porque ayer la tuve Y la perdí Solo teniendo en mente Aquella alma viviente Que es ella la que calma Mi sufrir Entrada sin salida Destilla pa' su vida En su camino recto Encontra una muralla Que su reloj no gira Y una vela encendida Aún sigue en un rincón Y de ella nada va Elena Saavedra Y Alonso Reyes De Guibagué Romero, Patiño, Marlon, Escobar Y Mauricio Trujillo Alejandra Rodríguez Y Mariana Segueda Su luz es esa vela Que le puso a un Cristo Ofreciendo promesas Y vuelve su amada Su luz es ver las cosas Como era al principio O aquella que se cuela En la ventana El cuerpo corazón y el alma El cuerpo corazón y el alma Son el trío Que unidos Siento Y si a ese hombre Le dan la vida Su cuerpo lleva dentro El corazón partido Y el alma Y el alma que era de ella Aún sigue perdida Entrada sin salida Es dicha pa' su vida En su camino recto Encontra una muralla Y a su reloj no gira Y una vela encendida Aún sigue en un rincón Y de ella nada Y yo soy ese hombre Que tiene dos versiones Mi vida al lado de ella Y ahora sin tenerla Quien vive de ilusiones Metido entre rincones Buscando una respuesta A mi condena Condena Porque estoy condenado Al dolor Desdicha Porque ayer la tuve Y la perdí Solo teniendo en mente Aquella alma viviente Es ella la que calma Mi sufrir Entrada sin salida Es dicha pa' su vida En su camino recto Encontra una muralla Y a su reloj no gira Y una vela encendida Aún sigue en un rincón Y de ella nada Entrada sin salida Es dicha pa' su vida En su camino recto Encontra una muralla Y a su reloj no gira Y una vela encendida Aún sigue en un rincón Y de ella nada Entrada sin salida, desdicha pa' su vida En su camino recto encontró una muralla Ya su reloj no gira y una vela encendida Aún sigue en un rincón y de ya nada Aquí con esta canción otra vez vuelvo a tomar Yo que tanto prometí dejar el trago Y es que me tiene un amor entre la dicha y dolor Entre lo dulce y lo amargo Y lo más lindo es darle gusto al corazón Y disfrutar de los placeres de la vida Sentirse atado a los encantos de un amor Ahogar las penas con licor en las cantinas De esta botella hoy me bebí a tragos dobles mi dolor ¿Qué importa entonces si otra vez me ven tomando? Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago y no me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos Que cosa extraña el amor que trae la dicha y dolor Pero esta loca pasión me ha hecho su esclavo Y si mañana vuelve de nuevo el dolor Vuelvo a tomar pero al amor no me acobardo De esta botella hoy me bebí a tragos dobles mi dolor ¿Qué importa entonces si otra vez me ven tomando? Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago y no me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos Más allá Más allá quizá del tiempo Más allá de lo imposible Siempre estará tu amor Ay, 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 ay Siempre estará tu amor Ay, 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 ay Que fuerza extraña me domina Que me obliga a seguir Siempre tus pasos Que fuerza extraña no lo entiendo Que me incita y que me obliga A buscarte Se acabará esta vida Se irán mis ilusiones Pero este amor no morirá Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Más fuerte que este amor No habrá jamás que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Yair y Paola Y Cristian López Los amores de Yami Y canté con amor Y canté con amor Como el sol Como el sol a la mañana Formas parte de mí Ay, 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 ay Sé que ni el paso de los años Ni la fuerza de los vientos Podrán apagar Podrán apagar La llama que llevo por dentro Que alimentas con ternura Y con tanto amor Si acabará esta vida Se irán mis ilusiones Pero este amor no morirá Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural No lo hay No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás Que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Todo en la vida tiene explicación No entiendo cómo llegaste Ese Dios quien te ha mandado Para mí Más fuerte que este amor No habrá jamás Que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás Que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor Más fuerte que este amor No habrá jamás Que pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay A mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo También no hallarás También no hallarás Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar Cántale Cántale charrito Cántale charrito Quisiera explicarle Quisiera explicarle Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez no hallarás Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar Nacira Marshal Y Chayla Las hijas De Hernán Cobos Con cariño Yo no me debí alejar No, no Esta vez me equivoqué Por hacer algo genial Sí, sí Me supo a sal Y no a miel Por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hable No me siento en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme en Alavello Conocí Solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Muy resentida Que pena Que pena Que pena Que pena Me he cansado de esperarte Por esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, no, no Que pena Que pena Me he cansado de esperarte Con esperar Con esperar Pague una condena Yo te condenaré A recordarme No, 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 no Música 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 Melanie Ortega Y Estefan y Paola Pérez Lindas Música Luis Ernesto Rosso Y Giovanni En Ocaña Ay, hombre Paulina Castro Bonita Música Se acabó mi libertad Sí, sí Mi prisión es el dolor Y me van a trasladar Sí, sí Donde no existe el perdón Si me vuelven a juzgar Me pondrán en el sillón Sin derecho a reclamar Allí tendré que confesar Que ella tiene la razón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella Y ya no tengo Ya no tengo casi vida En mi vida Y aunque hablo Yo no estoy en mi cuerpo Yo solo sé Que al marcharme Nada ve yo Como si Solo ella es linda Yo le rogué Que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos Y respondió Muy resentida Y respondió Que pena Que pena Que pena me he cansado de esperarte Con esperar pagué una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 qué pena Que pena me he cansado de esperarte Con esperar pagué una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 qué pena Que pena me he cansado de esperarte Con esperar pagué una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no La, 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 la Voy buscando un buen amor que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Que no ponga condición ni reglas del montón por los celos absurdos Soy fiel, amante del amor, pero mi libertad la manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar y mis tragos tomar En los momentos cuando más me siento a gusto Y si la vida es un momento he decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo para disfrutar mi vida estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada el placer de enamorar sin sentirse correspondido Y brindar con mis amigos entre canciones bonitas Son los motivos para disfrutar mi destino Música Prometo lo que puedo dar Y es mi forma de amar Sencillo así es mi mundo Fiel, amante y soñador Así es mi gran pasión Sigo adelante disfrutando mi destino Y si la vida es un momento he decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo para disfrutar mi vida estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada el placer de enamorarse y sentirse correspondido Y brindar con mis amigos entre canciones bonitas Son los motivos para disfrutar mi destino Alberto Serenio y Álvaro Las Frías Amigos gigantes Llegaste a mí con deseos de vacilar Un ratico conmigo sin pensar que algún día Te ibas a enamorarte de mí Yo también pensé contigo lo mismo Darte unos cuantos besitos y ya Y después por distintos caminos Y después por distintos caminos Tú por tu lado y yo por el mío Hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor Junto al amor Hoy somos un solo corazón Me falta el sol De cara el amor Y si me quieres tú Y si me sueñas tú Me estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi corazón Si eres mi corazón Si eres mi sombra mi cuerpo Y tú qué harías sin mí Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda al sol De cara el amor Música 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 Doctor Carlos Enrique Cárdenas Y Mónica Pérez Puro amor Música Que iba yo A imaginarme este amor Que era un pasatiempo Que empezamos jugando Y una jugada nos enamoró Que ibas tú a pensar Amarme con el tiempo Solo pensábamos en vacilar Y tener solo un pasatiempo Y tener solo un pasatiempo Hoy tú me quieres Y yo más no puedo Hoy somos un solo corazón En un rincón Mi sombra Y tú que harías sin mí Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón Te espalda el sol Te espalda el sol Te espalda el sol Te cara el amor Si me quieres tú Entonces te amo yo Entonces te amo yo Y si me sueñas tú Te estoy pensando mi amor Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón Te espalda el sol Te cara el amor Hoy somos un solo corazón En un rincón En un rincón Junto al amor Hoy somos un solo corazón Cuéntale a ese Que todavía me quieres Por más que intenta Olvidarme no puedes Cuéntale a ese Sin ocultarle nada Que te hago falta Que estás enamorada Tú me cambiaste Creyendo que lograbas Jugar conmigo Y tranquila te quedabas Ya lo intentaste Pero hoy estás perdida Sigue sufriendo Mujer por presumida Muchas mujeres Entregan su amor ciego Y de los hombres Esperan siempre un ruego Más tú me tienes Prendida ya en tu pecho Porque comprende Yo tengo más derecho A ese lo tienes No más por pasatiempo Tú que conmigo Duraste tanto tiempo Más por infame Te tengo despreciada Porque comprende Por él Por él Por él No sientes nada Porque comprende Por él No sientes nada Ayer y hoy No imaginas Cómo duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo haces a conciencia Cómo duele amor saber que te perdí Fue mi culpa Por permitir que entraras a mi vida Mi vida Pretendiendo que curaras las heridas Ocasionadas por espinas de mi jardín Y ahora, y ahora Que te encuentro nuevamente yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el millo preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor Liliana Liliana de Calderón Con el alma Cuando sueñes No despiertes para encontrarme contigo Mis recuerdos Mis recuerdos lucharán contra tu olvido Y estaré por un instante junto a ti Porque ahora, porque ahora Que te encuentro nuevamente yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no puedo ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Que yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el millo preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor Tú tan libre en tu mundo Música Cuando hay traición lo más correcto es olvidar No la traición sino la mujer que lo hace Dejemos la ir que en la vida lo ha de pagar Con alguien Nunca pensé que a mí me fuera a suceder Y muy confiado al creerme tus palabras Creíste mi alma y me cortaste de raíz Las alas Esperaré A que otro viento sople fuerte en mi camino Las alas crecen y espero alzar el vuelo Y si te encuentro por el cielo Volaré sin ver el suelo Y pise detrás de ti Y vas a ver Lo que me hiciste con alguien Tú has de pagarlo Y con tus fuerzas después de eso vas a odiarlo Es lo que siento porque ahora Mis ojos ya no te lloran No quiero saber de ti Cuando hay traición lo más correcto es olvidar No la traición sino la mujer que lo hace Dejemos la ir que en la vida lo ha de pagar Con alguien Nunca pensé que a mí me fuera a suceder Y muy confiado al creerme tus palabras Heriste mi alma y me cortaste de raíz Las alas Esperaré A que otro viento sople fuerte en mi camino Las alas crecen y espero alzar el vuelo Y si te encuentro por el cielo Volaré sin ver el suelo Y pise detrás de ti Y vas a ver Lo que me hiciste con alguien Tú has de pagarlo Y con tus fuerzas después de eso vas a odiarlo Es lo que siento porque ahora Mis ojos ya no te lloran No quiero saber de ti No quiero saber de ti No apagarías refugio en tu cuerpo No apagarías la luz que se perdió en mi interior Corazón Con tus palabras has crucificado Todo lo bello que yo había soñado No te das cuenta que yo estoy sufriendo por ti Por tu adiós Que importa si tú te vas Que importa que me mate la soledad Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de ti Busca a alguien igual que tú Que sepa acariciarme como tú Que guíe los caminos del corazón Y que pueda llevarme hasta la ilusión Porque tú Con tus sueños de volar tan lejos Crucificaste todo lo que siento Deseo que seas feliz No sé tú Pero yo te voy a seguir queriendo Hasta olvidar tu nombre por completo Buscando ser feliz Que importa si tú te vas Que importa que me mate la soledad Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de ti Eber José y Andrea Carolina Los nietos de Rosal Hernández Luis Ernesto y Giovanni Rosso Los amigos del Brujito Angie Álvarez Preciosa La mañana mostrará un sol nuevo Y muy difícil porque ya no te tengo Hasta quisiera dormir para jamás despertar sin tu amor Esto hace perder en el horizonte Y si querés de sentimiento pobre Que eres así como el sol Que cuando el frío llegó se marchó Mañana sé que vendrás a buscarme de nuevo Sé que vendrás Soy el fuego que llevas en tu interior Y cuando sienta frío querrás mi amor Tu olvido será mejor Que estar solo con esta inseguridad Porque llevarte siempre en el corazón Si sé que nunca, nunca me vas a amar Porque tú Con tus sueños de volar tan lejos Crucificaste todo lo que siento Deseo que seas feliz No sé tú Pero yo te voy a seguir queriendo Hasta olvidar tu nombre por completo Buscando ser feliz ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de mí Buscar a alguien igual que tú Que sepa acariciarme así como tú Que guíe los caminos del corazón Y que pueda llevarme hasta la ilusión ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Destruyes la ilusión que ha vivido en mí Y ya no queda nada que hablar de ti Buscar a alguien igual que tú Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Ojalá que el amor Entonces cómo vamos a quedar, si te vas y me dejas Entonces dime si me olvidarás, o te vas y regresas Entonces dime si me olvidarás, o te vas y regresas Ahora lo que siente es pena, lo que te contaron fue verdad Te he manchado mis promesas, por un acto de infidelidad Solo pido que me entiendas, que he pagado este mal Solo pido que me entiendas, que he pagado este mal Y ya no soy, ya no soy, el hombre aquel que tirió Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, que olvide mi error Pero tú, pero tú, no sé qué vas a decir Cuando me di a frente a ti, me vas a aceptar, o me tengo que ir Si el cielo se viste de gris, mala señal, mala señal Si un ave pasa por aquí, tú volverás, tú volverás Ya no soy, ya no soy, ya no soy, el hombre aquel que tirió Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, que olvide mi error Doctor William Sález Vergel, con cariño Alonso Reyes En Ibagué, y Gustavo Gutiérrez, maestro, me vaya a robar Es duro si te tengo que rogar Y en tus manos, mi vida, no sé si me la vas a maltratar Y de paso me olvidas No sé si me la vas a maltratar Y de paso me olvidas De tanto andar por el mundo, cualquiera se puede equivocar De lo que estaba seguro, como el aire de pronto se va No te vayas, que te juro, no fallarte nunca más Ya no soy, ya no soy, ya no soy El hombre aquel que tirió Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, que olvide mi error Pero tú, pero tú, no sé qué vas a decir Cuando me dé frente a ti ¿Me vas a aceptar o me tengo que ir? Si anciano te viste de mí Mala señal, mala señal Si un ave pasa por aquí Tú volverás, tú volverás Ya no soy, ya no soy El hombre aquel que tirió Yo solo busco el perdón, voy a demostrar, que olvide mi error Pero tú, pero tú, no sé qué vas a decir Te voy a probar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?! El hombre agosto 1,626 Gracias.